Complaciendo peticiones Siento de agua blanca Mi que canta mi país Mi su playa nampunita Botisquine guatamula De doblasquine pancanon La mi canta mi país Y una cuesta queda Un canción pa' mi país Por mi lombriz y abaudentera Mi que canta mi país Y sin ti mi huesilomba Una tula, brillón y piar Así alanta, corejunga La mi canta mi país Siento de suela y su blanca Mi que canta mi país Mi calaver con mi tumba Me encanta mi país Mi su suela y su blanca Foricero de Cristóbal De Maseuco, Seriguama La mi canta mi país Mi cadáver con mi tumba Mi cadáver con mi tumba Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Buenas noches Buenas noches También te encuentro con nosotros El señor Ingrid Sánchez Demos un programa Consenso Y nuestro programa Consenso Que presenta Fundación Movimiento Alianza Civil A la vez del día Día 16 de mayo 2016 ¿Me he visto? 2015 ¿2014? Sí Para mí, cuando nos pasa para la persona que te va a cargar el programa, me dice, ¿qué corta vosotros? Ah, un saludo vosotros, cuando siguen los caballos en el chat box, nuestro lindo, preto, blanco, y mi vista está. Mi tengo que tener un umbrero para que se le ocurra aquí. En todo caso, Buenas noches, buenas noches. Gracias por vosotros. Para el amsterdam. Para mí, cuando nos pasa en la parte de vosotros, para mí, cuando nos pasa en la parte de vosotros, para escuchar el programa, me canociar por mí, me recordo vosotros arriba, el gospel concert. Gospel concert, reflexión, canto y alabanza. Conozco aquí en la sede del profesorano, ya sabe, el 31 de mayo. Ya sabe, el 31 de mayo. Esto comienza ocho horas, y acaba diez horas. Ahora voy a tener un beso. Ya te invas a cargar. Con Asali, que me sorbo a votar. Nosotros también tienen prestación de diferentes cantantes, entre otros, Buasameza, La Bella, La Famosa, La Popular, Dama de Sociedad, Ivy Rosalía Stasi, también Raúl, muy conocido como Lucha Rosales. Nosotros tenemos el señor Edward. Me intentaba ver si me hubiera casado. Edward Joseph. Joseph. Jaime Córdova, El Bigote. Leonard Charles, Fredo Müller, Ramilo, Rodrigo, Iverín, o Iverín, me diómole, Ivy, con das pronuncian nomer, que correcta vos anzate, Iverín, o Iverín. ¿Cómo está, no? Sí, en todo caso. Iverín, o Iverín, Wilson, Simon Newton, Rubina, Kour, China, Manuel, Wilber Stacia, Hubert de Waal, Helder Hartz, Mercerra, y artistas que invitar, compro un cartel, dos o tres, para regalar gente grande. Y, ¿cómo está cooperando con el sacco? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Si, ¿Cómo está? Para regalar, para el consierto, la noche de alabanza, de gospel, para señores, y son, con la cabeza de la, ¿cómo está? Ivy, y, Ivy Rosalia, sal, para regalar un cartel, para un día y gente grande. ¿Qué menos, estamos hablando, a 31 de la mañana, y nos ponemos la sede, para reservar el cartel, en el 328-2970, que es en 888-2970. También, me llamo, gracias a Marvlin, con el cumpleaños, ayer, Marvlin, nos ministra, plena hipotencia, en la Holanda, con, nos, nos, un bolo, ¿no? De pistacho, chonan, gracias a Dios, si, a mitad doño, que me doño, sorry, si, me da un manager de programa, ¿no? Cuando me está sentado, camina, ya está sentado, y, pam, lo, lo, saca en arriba de la cámara. Sin vergüenza, incluyendo mi mes, a barribe, bole, no es un comente diable, para saca por detrás. Me decía saca por detrás, y buscamos. Epa, si Marvlin, por el huac, nos barribe, bole, y era, ¿no? Y tú, riende, sin excluir, no es, cuando te está aquí, en la sede, tampoco es, hambrada, te cuente, no me pide más, entonces, nos, pide la, muy grande. Marvlin, de manera pirraña, de tener, a mí, llaman, me está sentado ahí, el micrófono, me mueve, pero Marvlin, me mueve, pero va a pedir dos pidas así. Bueno, te único como me pide así, Marvlin, nunca me hueta un bolo así, grande, garna, no, nada, de allí. No parlamento, tengo un par de fidelidad, que hay, tengo un par de fidelidad, como no, pero, tengo un par de fidelidad, no parlamento también, de eso, la, solo para pagar, no parlamento también, que no sé solo, pero, para mi ministro también, no sé, ni, guarda, también de fidelidad, que, mendi, antes son de presidente de partida, ¿no? No, no. ahí, no, triste, no, eso no, es, por mí, bien, mi le, Bueno, no se pasa el micrófono. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que no está llegando con su consciencia civil. Si llega un motivo válido por lo general está reñorando el Parlamento y el Consejo Insular. Pese a que está llegando pero en verdad lo que me esperaba es que si tiene reunión con esta cana es que es reunión que está en overtime no me está en stand-by. Dicho hecho tarde me tenía llamada Ingrid te llamaba botasiguerrón vos sababas me está claro me está acabando con la torta. Yo no vos sabía me estaba extrañando un abeo abeo me va de mí aquí perdón que Dios está a salvarme. Si, si, si. Tengo un salvador y va. Entonces no voy a ver si te hagan mi abeo picado si tú te hagan mi abeo aquí no entonces no picado tampoco. No, pero realmente mi abeo no me escapé para mi picado. Ay, no. Increíble. No, pero mi abeo de mí. Ay. Si, yo no estoy junto con Johannes aquí de manera engrita Bisa mi me es mi me es bien conozco Johannes aquí. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Wati. Ay. Buenas noches, No, pero mi abeo que después está apuntando si es una manera rivalista. Después, no me corregí, no uso la palabra maleza, nosotros vamos a pisar, quebrante de salud. Quebrante de salud. Si, si, si. No, me dio maleza, me está teniendo un quebrante de salud. Sí, sí, sí. Ahí está tu corazón, me está avisando aquí. Ah, me estoy contento. La manera me está avisando. Papi, mi bom, papi, mi malo, pero papi, dime. Sí, está... Mano, no se me da 11 años, me está teniendo un tramo. Digo, en manera rivalista, entonces, lo vas a mi impresión, ¿no? Bueno, en inglés, es una idea, ¿no? Es una idea para hacer una impresión. Nosotros somos soberanos, nos metemos esa impresión, pero tú rende sobrado. Ok. Si, nuestros líderes, no es muy bien largo, entonces, nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Ok, tremendo. Que me oyen, ¿no? Que está pendiente. Solo tiene un bebé de gente que más, no se va a dar un punto, pero prometo que nos va a ir, ¿no? Entonces, hay una reunión de parlamento, que nos va a reunir con el ministro de enseñanza, el ministro Irene Dic, para tratar de la calidad de enseñanza. El ministro Irene Dic, sale una presentación de lo que está pasando en enseñanza, donde que va a ir con la enseñanza. Entonces, es lo que ha hecho, me está hablando con el ministro de enseñanza, que me dice, es que no hay una hora con el maestro, eso no es lo que te explica, está más me estéril en la altura de la información. Entonces, para no tener una opinión, si no está de acuerdo, si no está de acuerdo, o lo que sea, no tú está trabajando en el momento, que no nos va a escuchar. Entonces, me piensa, me dice, ¿qué es lo que nos va a buscar, grabar y presentar el ministro, para hacerle, para tener una hora, para tener una hora, por escuchar, para hacerle una hora que nos damos, para escuchar, en reunión de parlamento, sobre cualquier tópico, y también, seguro ahora, hay un tratamiento de presupuestos, para que me diga, ¿qué es lo que va a hacer? Yo creo que, mucha gente de nuestra comunidad, se nos dice, ¿sí? ¿Nasí Kiko? ¿Nasí Kiko? Sí, pero no sabe qué día va a hacer. No está teniendo en la serie, pero bueno que nos escucha. Yo creo que, La información importante es mencionar con buena nota en la altura de ella. Pero lo más importante es que tengo que ver con una reacción positiva para la presentación del ministro Irene Dek La información posible sobre la presentación del ministro Irene Dek y qué puntuación puede ser, qué impresión el año de el Parlamento en su totalidad para que la presentación y la performance del ministro Irene Dick. Entonces, también me quiero un beso reconocer la presencia de nosotros mismos del Parlamento. Yo acabo de su entrada, pero no tengo una oportunidad para estar aquí, porque yo me voy a tener el iPad, el iPad tiene un warm-up ainda, pero también tengo un warm-up, una información corta que me quiero de un beso que está bueno para nosotros, lo que está pasando, pero en nuestra hermana Isla, San Martín, con una manera de beso, tiene un sistema de elección, una misma regla en el Estado, no está diferenciada más allá de nosotros. El 29 de agosto, el día de hoy, tiene una elección en San Martín. Y para San Martín, tiene una primera elección después de la fecha de 10-10-10. No obstante, tenemos tres gabinetes, que tenemos tres gabinetes de Sara Westcott-Williams uno, gabinetes de Westcott-Williams dos y gabinetes de Westcott-Williams tres. Pero no obstante, tenemos tres gabinetes de la fecha de 10-10. Pero la fecha en el sentido de que el único que por haces ahí está el ministro-presidente, no el vice-ministro-presidente, y seguro de que el ministro-presidente estaba presente en la isla. También el vice-ministro-presidente está dentro de una función, en el momento de que el ministro-presidente estaba presente en el norte de la isla, o que sufra un quebrante de salud o lo que sea. Entonces, el rey es por funcionar como tal, pero en el caso de que no estaba presente, también la gente no lo sigue. Entonces, la intención estaba presente en la elección en el momento. En todo caso, la gente logra un poco de gobierno y no aguantará en la elección en el 29 de agosto. Entonces, el presidente está en el partido tradicional, que se llama el PSOE, 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 que se llama el PSOE. Entonces, el partido de William Arlen, que se llama la National Alliance. Pero junto con nosotros, también hay un partido que se llama Ruben Thompson, que se llama Citizens for Positive Change. También hay otro partido que se llama el PSOE, que se llama el PSOE, que se llama el PSOE, Hay una St. Martin People Party, OSPP, en cabeza para Lenny Priest, y también hay una social reforma party, SRP, en cabeza para Jacinto, Mox, y también hay una gente que dice Jeffrey Richardson con la Concordia Political Alliance. Que hay una elección con ocho partidos, teniendo cuenta que San Martín está más chiquitando nosotros, más chiquitando nosotros, más chiquitando nosotros, más chiquitando nosotros, más chiquitando nosotros. Pero la gente no va a adelantar que te pasa, la gente no se guarda. Ahora la elección bien, entonces nos guarda. Es interesante para nosotros que se desarrollan, mi nombre es de nuestra isla vecina. Si nos escucha, nuestro ministro presidente, ayer en el Parlamento también, ahora a papi, es parte del Banco Central que se desarrollan. También nos explica bien claramente el tema del Banco Central que se desarrollan y para los que se desarrollan, el tema entre el Corso y el San Martín, también es parte del UTS. También nos explica que el Corso y el San Martín es el dono del UTS. También nos explica que el Banco Central que se desarrollan y para los que se desarrollan y para los que se desarrollan y para los que se desarrollan. También nos explica que el Comienzo, que el Programa de Comienzo también se desarrollan y para los que se desarrollan y para los que se desarrollan y para los que se desarrollan. Entonces, ahora llegamos al camino y nos tenemos que atender con parte del Banco Central y parte del UTS. En teoría, 30 puntos, hay gente que decía, Martín, Kiko y tal. no, fue yo ahora que va a tener que tiene ocho partidos también para nosotros anticipar lo que nos espera este punto esto aquí me quiero agradeciendo a vosotros por mi forma y a vosotros de los miembros del Parlamento servo y leonora junto con el caballero yohannes con manera para votar la lista preparado es presidente del pueblo soberano lo va a ser cabo de ser rivalista un buen noche de mi parte buen noche buen noche soberano gracias Yosef para mantener el programa para más de 5 o 20 minutos con buena información siempre para nuestra información feridica de Yosef gracias un saludo cordial natural natural y el torero soberano que nos escuchamos por el mundo y también un feliz weekend para vosotros y Anibal gracias por estar con nosotros no estoy no estoy no estoy contento que se aquí no estoy soberano de mis nuestra queda que parte de información pero por lo menos va a rípe información de Anibal entonces un saludo para nosotros con la chatbox saludo para vosotros buenas noches buenas noches si para vosotros te quem quem co crem si no eso quiero añadir para comenzar nos manera de nos avisa nos acuerdo de gobernación de paz tranquilidad y prosperidad pero nos tú podrá tomar nota de ataque en frontal de toda banda de prensa radio correnta etcétera y no lo no stop tampoco pero aparte de nombre de acuerdo de gobernación nos tiene que pone buen claco nos notas so que sí pero lo que sí nos queda enfocar y parte de información que nos nos damos en nuestro pueblo ante parte es importante para nos quede damos para no sabe dónde hay radio aquí con el anance y quien está batiendo atrás que nos siempre queda mantener calidad de información que nos damos en nuestro pueblo entonces aquí me quiero avisar Aníbal que nos tor sá de cacho cacho de nos cura de nanta come entonces llega un momento que nanta laga algo atrás algo que nanta laga atrás es chuchy es representar tur y cosas malas de pueblo soberano es chuchy es normal bota la seca un rato para me atender con eso hora seca está más fácil usar harpa entonces no se la seca tengo ya sabra ya sabra nos atender que chuchy que mendi pas soberano se le corta pasa ya sabra entonces nos que duna nos que mantener informacion que sale fora de nos radio na calidad para seguir informar educar edificar nos pueblos tanto de parlamento fuera de parlamento tanto es esto nos enfoque Aníbal correcto entonces estamos 15 minutos para quitar para cosas que me pues ahora que yo si de la de de la de de la 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 voy a tener una hora pero hay un momento que nos va atender con la informar el pueblo con la verdad en cada otro por esta manera no siempre informar la lucha de la y malo y es bueno para pasar información verdad y malo solamente falta de información falta de verdad y un tiki en gan su tras que mende nos separar con la y otro entonces nos siguen arriba y ruta con siempre el pueblo soberano enfocar y baje que mende así campeón entonces entonces está transparente como dice ahora no sa y reacciona a noche de nuestra comunidad dice mi dios está muy ridículo entonces esta Está bueno, está bueno para solanos, pueblo soberano de verdad como un reflejo, un spill, de manera bobina. Así como mira, bom, es que hay que reflejar, todo lo que borras, el reflejo tiene la cara frontal. No es que está pegado, no tiene mi pecho con flanera. Sí. No es que se hace fácil. Sí, no es que está... No es que se hace fácil. En general, me voy a decir que me está bien tranquilo, y me tengo confianza, y me estoy orgulloso de la comunidad con el tiempo valioso que nos lidera acá. Sí, sí. Jair, ¿tú qué vas? Jair. ¿Tú qué vas? ¿Qué vas? Audio. Audio. Bueno, en esta zona, aquí en esta zona, no sé si, sorry. Sí, todo lo que nos lidera, el tiempo que nos lidera e investece en nuestra comunidad, en esta zona, voy a estar ganando con algún señal, como te dice, ¡epa! Pero voy a tener que tomar cuenta con una altura en masa, entonces voy a tener que reaccionar para cada un señal que nos sale de compras, no está atento, no se que para nada no mover, soberano, no. Como entiendo, pensé, no sin chance, con nosotros dice, ¡epa! ¡epa! pero no se, ¡ah, me tengo, me tengo todo tranquilo con ti, y, pensé, y nos de ahí está, meto la noche acá, que cosa es que tengo que estar en esta zona, no se da más hora, nivel a, porque tú rende la frecuencia, entonces voy a comenzar, así no va a estar filtrado, así no va a estar desordenado, no va a estar en el lugar. Exactamente, así es. Entonces, me mencioné aquí, que nos hagan una perspectiva de que ahora nuestra política es barata, ahora nuestra WAC red de otro, ahora nuestra purba bate otro, así que, hay a banda, tiene cierto tópico que es delicado para nosotros, Mestre, para atender con él. Sí, seguro, seguro. Buenas tardes. Que me dice, básicamente el resultado de la reunión está, me dice, invertí en equipo, bastante millón, para hacer planta eficiente, entonces, ahora me dice, la SPAR, entonces ahora la SPAR, porque hace cierto otro inversión, pero aparte de eso, vamos a atender con el personal, también, porque no tenemos tres sindicatos, cuatro, o no tenemos estabilidad, en el personal, tampoco. Sí, me está, me está, acorda con, nos líderes, con tur, y asociación, tur y compañía, que me saca, voy de un asociación, de caso, se va a tener un montón de control, Sherwin, para el motivo, que si nos va a ir back, de cada una, con existencia de nuestra utilidad, y, con lo que nos va a compartir con nuestra comunidad, sin la placa, de lo que nos va a ir back, para la utilidad del pueblo, entonces aquí, está negatorio, entonces, de caso, está bueno para nuestra comunidad, ya, con el tercero, de orden, y enviar aquí, para el motivo, que la placa, para la enviar, para hacer un tiki, ganache, que está más barato, para el pueblo, para hacer un, 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 de una comunidad, ¿está? Sí, compañía de utilidad, una compañía de corzón, de pueblo, entonces así, voy a tener un servicio más barato posible, pero voy a tener un tiki ganache, para hacer mantención, y renovación, etc., entonces, tiene placa, voy a invertir, de enseñanza, de deporte, de, 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 de parte social, voy a tener, pero si nos va a ir back, 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 ni nada, ni nada, entonces, esto es un punto con nosotros, para el hobby, serio, y, la comunidad tiene que comprender, lo que nos va a ir para 20 años, de largo, ropa, que no está llegando, está trabajando, el hobby grande, entonces, esto es un poco de comportamiento, entonces, el hobby difícil, para cambiar, el hobby, no vamos a ir para cambiar, gente, personas, fuera, nada, de, el hobby, el hobby, el hobby, el hobby, nosotros también, el director, de la compañía, correcto, otro punto, también, en, en, también, correcto, si, no, la estructura, me está, así, aquí, vos, tienes, gerencia, coméster, funcionar, trabajar, y manejar, la compañía, de tal forma, tanto técnico, personal, financiero, para la compañía, aportar, eficiente, suficiente, van a decir, botín, 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 junto, de supervisión, con supervisar, la gerencia, entonces, la junta, de supervisión, está, un reflejo, del manejo, con el gobierno, que iba, pero, que botán, con, el gobierno, político, en anterior, estaba, decidí, arriba, y junta, de comisario, tomó, cierta decisión, por, influenciar, el director, de compañía, de gobierno, para, no, saciar, negoci, no, compinche, of, lo que sea, entonces, tané, también, ese, pasa, de, aqueléctra. en gran, de, nos va, el fenómeno, tocó, del tocó. Correcto. Pero, sobre, tenemos reunión, a Salina Clar, con, la decisión, con la toma, políticamente, básicamente, para, popularismo, es corriente, es tarifa, para, 500, entonces, y no, el resultado, de una pérdida, de, 23 millones, 23 millones, de una compañía, que básicamente, no, está, o, está pasando, de una situación, difícil, para, para, inversión, que, no, puede invertir, en su compañía, y, ahorita, la pérdida, 23 millones, que, mende, ese, no, es, decisión, político, sobre, para, a mí, es, de una reunión, para, para, visita, que, en, aquí, pero, tal vez, no, tenemos que, enseñar, hacer, para, no, cometer, en el futuro, en la compañía, de un problema, y, en el país, de un problema, la acuálica, es, muy importante, para, nuestra economía, toda, compañía, empresa, fábrica, el mes, de corriente, y agua. Correcto, ese, el plan, para, aquí, te pasa, botí un cambio, de, manejo, la, de cómo, de cómo manejo, panel solar, la renta, más y más, de nuestra comunidad, es, esta, la parte, malo, que, ha pasado, anteriormente, del gobierno, anterior, que ha pasado, que, no, ha abierto el mercado, que, básicamente, personas, individuos, por venir, panel solar, entonces, no, te haya permit, para poner, panel solar, entonces, no, hasta, un productor, de corriente, entonces, y no, es parte, de tarifa, a un rol, negativamente, para, aqua, eléctrico, para sombra, no, se comienza, una tarifa, de 42, por kilovat, por, que, también, es producción, de corriente, para, para, via solo, via solar, de, más barato, que, entonces, cuando, cuando, ponen, panel solar, en la casa, entonces, no, no, comienza, vender, aqua, eléctrico, corriente, entonces, es, nada malo, pero, no, me permito, que, me dice, yo, pienso, en el lugar, no, corriente, botar algo, pues, poner, panel solar, botar, barco, corriente, pero, no, sin negocio, si, puede, por, para mí, yo, pienso, con, con, tapas, por, invertir, así, negocio, ese, pero, simplemente, instalación, de, panel solar, es, costoso, menos, aquí, te prezo, pero, no, y, pregunta, base, entonces, Lo que te pasa, yo piendo, más o menos 350 años comienza a poner panel solar, ahora, ¿qué te pasa? Ahora voy a poner panel solar, lo que el ministro explica en la reunión de Jaluna, ahora hay que poner panel solar, pero llega un día o dos días cuando no estoy solo. ¿Qué te pasa? No está conectado en la red, si. Ahora no estoy solo, no hay producción de panel solar, no está arrancando el café con el acto, si. ¿Qué me parece que queda con capacidad de fusión para poner suple en el aire? Ahora, solo un stop de brilla, no un gas o dos gas. La altura es 350, el cliente está cayendo. Entonces, vamos a tener capacidad de reserva para poner el servicio. Entonces, ¿qué te pasa? Aquí no está bien, acontece la pregunta. Ahora voy, ahora panel solar cayó, no viene de repente. Viene. Buen sistema es el pick-up. Es la manera más fácil de el sistema de pick-up de una corriente más lejos posible, que está con una turbina. Voy a decir, voy a decir, voy a decir, voy a tener diferentes maneras para producir corriente. Voy a tener un boiler, voy a tener un boiler para producir corriente, si, es el vapor. Pero también voy a tener que reactivar con la turbina y el gas del líquido, que tiene una reacción más lejos del sistema. Entonces, eso es lo que se puede hacer con una mezcla de producción de viento, producción de panel solar y producción de turbina. Entonces, la producción solar crece, entonces, ¿dónde se va a tener una balanza de otro? Entonces, en la docuera, no va a tener una inversión para poner una turbina para poder acaparar la capacidad más lejos posible. Ah, ok. Entonces, eso es la inversión. Pero en todo caso, no va a tener un mundo nuevo. Eso es el plan 2020. Bueno, vamos a hacer un problema más lejos, pero aquí, vamos a hacer... Cuando me dice, solucionar un problema agudo. Pero es lo más lejos posible. Entonces, ahí está, no se comprende, está dentro de la parada. Y entonces, básicamente, ahora nos dice, nosotros sacamos, tenemos que sacar la política, porque nosotros estamos técnicos de atender. Es experto de atender. Entonces, nosotros tenemos mucha mala experiencia, también, copiarnos un año de turno, meternos, sacos, rusos... Sí, pero es un control severo, como se va a venir. Es servir de nada, pero nosotros tenemos que ir, nosotros vamos a ir, en la dirección, poco a poco. No me acabo de explicar hoy, poco a poco, nosotros vamos a ir en la dirección. Entonces, vamos a tener una resistencia, vamos a tener una política, pero la temporada ya pasa. ¿Cómo se dice? Entonces, si nos informamos, nos comunidades para no saber, ahora que la política viene cerca, ya acaba en la saco de un huevo, y está, dice, para estrobar, emocionalmente, la comunidad, no tenemos que ir a la dirección, no tenemos que ir a la dirección. Entonces, nosotros estamos en la dirección, nosotros estamos informados, entonces, ya, nosotros queremos que cada cosa, cada cambio que va a venir, ahora que el efecto lo va a tener más poco, porque vamos a tener una reunión, cuando tenemos que ir a la dirección, con la dirección de la dirección, con la dirección de la dirección, que va a tener más fácil, ahora que el acuerdo de la dirección, está en línea, stipula, precisamente, con la dirección que va a tener más. Sí, entonces, la ley 8020, que se va a discutir ahora aquí, la consejatura, le sabe, la ley 8020, la página 24, la ley 8020 pero la ley 8020 con la raza la ley 8020 más efectivo el control como le dice todo un parte del proyecto cortico fue de 2021 lucho con el Níbal nuestra paz es ley 8020 figuraba 2021 3 años pasado, septiembre aún no firme lo que pasa en el artículo 2 el inciso 2 se una compañía no puede hacer un trato local el gobierno está con la exonera como está implementando la ley 8020 con el sistema de registrar trabó y permite no de trabó tiene corrupción de Níbal correcto entonces si estroba implementación de ley 8020 para sombra ahora bueno nuestra corda comentario no caminda chines no de bien paga 20 mil euros con el paquete permite un paquete en la batalla como te dice permite para traer edificio para tu con la batalla también permite saludos para ti Provence tenemos que salir a la carga equipar equipar chico dos o tres cachos como está ahí con la pila también mi sora si si de un saludo para ti Provence verdad para ti Provence está básicamente parte de labor señor Provence tiene boicuyo si pero la importancia que la vista de ley 8020 en el banco de vacatura con elante y cuida el pila para sostener la ley correcto también es acuerdo de gobernación banco de vacatura que el gobierno está atrás según el pie de la letra es acuerdo de gobernación correcto y control también es control necesaria para la ley laboral en el lugar entonces con otra palabra básicamente BOTA BASIC está aplicando 8020 correcto solamente un ticket manual pero BOTA BAS está con control en la labor voy a permitir botín en el banco de vacatura que aún me aseguró automatizar y más eficiente botá chac en el banco de vacatura aquí en botín botá proponer aplicante para ir a trabajar entonces básicamente no me aseguró para entrar en el local pero tiene también esencial que tiene ahora que queda de 30 para acabar ahora que sale la vacatura vía SOAway no registrar la vacatura está entonces la vacatura van para sacar gente prepara entonces último también como el señor ministro Irene que tiene turnos gente que tiene hobby y experiencia en cualquier sector también para 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 se se un test entonces si no no pero tiene papel bota que certificado en el momento entonces yo voy a un reconocimiento de vacuos que ejerce entonces yo voy a un reconocimiento oficialmente y voy a práctico así entonces si voy a hablar de la boda y bota ráñele entonces bota un completo y respeto como está en la profesión es muy importante inter ministerial correcto un saludo para Bubu Yerba que siempre estaba la crítica la ley 80 20 señoras de aplicar a basicamente una historia aparte pero de manera de instruir entonces quiere ahí llega un momento corta meta no pero esa quita cualquier mosquito cubula baila está atrás en la carrera otro impir ya abandonan no esa que sí sorry mi amiga está así correcto no se explique esa quita pero vamos que de acuerdo nosotros de cuatro años vamos a tres gente el mundo vamos a cor sol no se va a de defecto de cuánto años deficiente de gobernación 40 años de bá ok bueno poder ser pero 4 años venezuela 40 años de adejo copia aquí pero tiene 4 años que me acorda con los partners de la coalición aquí es prioridad para poder canalizar después 4 años es bueno compartir con la comunidad eso no te interes para papia está bon para vos no acuerdo de conversación es horrible papia con essencia por motivo que nos tienen la gente grita la grita entonces mismo cuando tenemos discusión con un general si pero no va bueno entonces no contestar ahora yo voy preguntar que no va bueno pero si me papia me hora ahora mira no me digo que me mostrar aquí me digo que política no ahora voy a tener que saca acuerdo y programa de gobernación pero como me digo no saca nos vamos mirar con que saca de acuerdo 4 líder acordar saca y programa como nos realizamos 4 años que nos que hace como un coalición que debes de 4 años si implemente fin direto ahora el pueblo busco el gobierno a funcionar de manera de gobernación de aceita el compas de gobierno otra cosa que no programa de gobernación que es prioridad si manera nos sabisa para nosotros escuchamos la información de ley 8020 es la implementación pero por manual un style de control junto con el banco de vacaciones pero nos estamos contentos con el pero no implementación si si me dijo una cosa que nos necesitamos más automatización es si no saco nada trajando de budget para el banco de vacaciones porque hay un breakdown de turismo pero pero hay un problema con automatización no problema es automatización más eficiente correcto entonces pasa arriba control de gente del departamento de labor es proceso de permitir limpiar y entonces que se rende con también se guardo con caja foto y limpieza con caja pero está bueno claro nosotros escuchamos el presidente también con la nos tenemos un trabajo de raza y ahora que está vendiendo con gran de un aparato que se va pasó insólito insólito no 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 me explica, Turobe. Sí. No, no, ese está correcto. No me explica, Turobe. La ley no está oficial aún. No puedo publicar. Lo que me explica, que el proceso, la ley tiene un cierto artículo que tengo que cumplir con él. Entonces, para cumplir con cierta ley de un proceso que tengo que cumplir con él. El proceso que tengo que cumplir es el ministro de acuerdo cumplir con él. Pero tiene cierto trabajo con el acuerdo así para el proceso de automatizar. Para una manera que me explica, en el artículo 2 de la ley de 80 y 20, si la compañía pide trado, cinco trado, dos trados de Venezuela. Si no tiene un banco de vacaturas, no tiene un banco de vacaturas, no tiene un banco de vacaturas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que nos obligamos, según la ley, para que la compañía permiten. Pero ahora aquí, botín el banco de vacaturas, aunque la ley no está publicada aún, botín el banco de vacaturas, que va a poner, como la compañía permite, va a ir al banco de vacaturas. Porta botanhas 10, porta botanhas 8. Pero ahora aquí, botín 8 yudí trobó, yudí corzó, que va a poner una trabajo. Correcto. En teoría, aquí con el Ministerio de Tarrasí, esta toma, hay ocho personas, no hay, esta dona y compañía, no hay, no hay ocho láser aquí, pero hay dos otros, no me permiten, no me permiten, para que no hay más. Y si no es que menos, esta guarda, esta guarda, aplicar, pero la ley no está oficial aún. Te metí una diferencia, sí. Ahora, Juan, ¿qué que tiene problema con el Ecosi? ¿Qué que tiene problema con la ley que no está salida del público? ¿Qué que tiene problema? Si, como tú caminan a probar la ley, la ley pasa también, es un concepto, lo que nos dice, es un concepto, el Ministerio de Tarrasí, la pasta de la Tarrasí camina. ¿Qué que tiene problema con el Ecosi? ¿Qué que tiene problema con la ley de bancos de vacaciones, de ocho, de nueve, de nueve, de una ropa, todo lo que nos dice, puede ser 100%, también yo, con eso, también, si no hay un par de caminando para, puede ser extranero, tengo todo, puede ser 100%, también. ¿Qué que tiene problema? publica la ley, ¿ok? ¿Qué que tiene compañía que también, por ejemplo, pide permiten para bien entender? Si, 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 no está batim la información que está escondida y no está atrás arriba y parte del A y lo que pasa pronto vamos a poner aquí trozo de bombas básicamente vamos a trabajar para funcionar pero el MS está más automatizado y vamos a atender la persona que está atendiendo que permite trabajar en el SOA una vez eliminar el negocio el corrupción que tiene en teoría vamos a decir que es seguro que la ley está dando el resultado como que perdona la persona está pensando que está pasando la ley pero está pasando la ley entonces camina la corrupción en todo el mundo y la banda entonces como que no está así ok lo último me quiero la invitación de una buena presentación de una buena presentación de la señora dek correcto una tremenda presentación de la señora dek profundidad de la señora dek Gracias por el poder. Gracias por el poder. Gracias por el poder. Esto es muy bueno. He explicado, netamente, si. Bueno, permitimos que el gobierno introduzimos las leyes, entonces, bueno, preparamos. Ya, como te llamas, cuando te llamas, cuando te llamas, en una carrera, entonces, abatamos en una carrera, dos caminos, tenemos gente, en la comunidad, pero, para nosotros, en los años, en los años, en los años, tenemos un trabajo, tenemos gente preparada, para poder, para poder, con el control, de nada en place. El señor Emilio también, va a explicar, y nuestro gobierno, tiene que mover, así en aquí, que tenemos el cano recto, por el motivo que, nosotros somos los más vulnerables, para nosotros, que sube la garganta, del pueblo soberano. El pueblo soberano, está en la perturbación del sistema, nuestro sistema, para más cosas, en la clara. Un ejemplo. Ahora, si pasa la ley, no pide para 20 gente, 20 dominicanos. Pero bueno, antes, ya 20 dominicanos, pero, pero, tengo 15, y, tengo trabajo. Ahora aquí, tengo 15, y, tengo trabajo. Registrar. Voy a presentar, no tengo trabajo. Ahora, es 5, ¿verdad? 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 Exactamente. Ahora, es 5, que el portable tiene, si, pero no lo está preparado. Entonces, también, el gobierno, va a hacer un ejercicio, para educar, la gente, y, para poder, hacer el trabajo. Exactamente. Para cada uno, se pone dos ribas, entonces, el gobierno, va a subsidiar, y, en casa aquí, de manera que nosotros, realmente, tenemos un aporte, para sombra. Exacto, para sombra Buenas noches Buenas noches Salud ¿Puedo repetir por favor? 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 donde es la ley 8020, esta es la primera pregunta, hay dos preguntas, ¿está? Sr. Albert Prius, ¿qué es la renda del FIDE como comisario junto con la etapa de escota? Esta es una pregunta que me quedan para contestar, me hace escuchar en la radio. Muchas gracias. Sí, bueno. Sí, gracias por la información. Pero es verdad, la primera pregunta, ¿qué acción me hace tomar en el ministerio? Y es verdad, un carácter fuerte me hace atender con lo que pasa en el ministerio. Y otro, no se me acuerda que tiene un after-itroaster, que no se me respeta, pero no obstante ese ahí, tiene otra manera con nosotros para atender con él también. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Sí. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches. Sí. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches todo 중 Usually, Lucho también. Buenas noches. Buenas noches, soy Ende Dan. Tenemos tres o dos puntos de adelante, como hay experiencia de SIMAN a aquí. lo siguiente, tocante de Agua Electra según la misión Leonora esta en reunión de Agua Electra correcto lo siguiente Agua Electra está en una situación un poco difícil para sus finanzas ¿verdad? ¿verdad? ¿sabes cómo experiencia si es así, me voy a ir a una oficina de Santa Rosa para una hora y 40 minutos para pagar mi recibo entonces tengo 31 $1 me delante un bloqueado para funcionar entonces me dice que en mi casa tiene gente que decidí bajar entonces me pago que dura una hora y 40 minutos para pagar mi recibo entonces me dice ¿cómo es posible una compañía que tiene un problema financiero entonces tarda tanto para tomar el kit sin poder el cliente entonces el servicio es muy malo entonces me atendió porque El proceso es un sistema para respetar el horario de día. También es una cosa. El proceso de tener la oportunidad de pedir una hora libre para atender el asunto, para tomar una hora y 40 minutos. El proceso es un trabajo arriba de él. No? Correcto. Tiene vergüenza de tiempo de hora que tiene todo tipo de facilidad y manera para tratar con el cliente. Seguro, seguro. Otra cosa. Tiene un fenómeno en la hora que tiene la UTS. Ya tiene dos biomas que tienen que experimentar. La UTS tiene su edificio. Tiene un edificio para pagar por recibo. Pero, no modo de decir, tiene cuatro locos. De cuatro locos hay dos que funcionan. Uno tiene un trabajo en dos meses, según la UTS. Entonces, en otra banda, al frente del mismo lado, hay otra persona que tiene que pagar fácil. Entonces, si no paga fácil, se puede ganar en los roles. Entonces, si no paga fácil, se puede ganar en los roles. Entonces, si no paga con un recibo, se puede ganar en la manera de costumbre. Entonces, me dice, ¿cómo es posible? Entonces, si no paga la UTS, si no paga la UTS, si no paga la UTS. Entonces, me dice, ¿cómo es posible? Entonces, ¿cómo es posible? Pero, si no, si no paga la UTS y su compañía, me dice que no paga la UTS. Cuando digo que la UTS, si no paga la UTS, si no paga la UTS. Entonces, si no paga la UTS y a una segunda compañía. Entonces, si no paga la UTS y a una compañía. para poner cosas en la orden un poco así con un manejo extraño así espero que el señor Leonor pueda hacer un dorbraco de cosas investigar si es bueno para clear o tomar una medida con el director correcto ok, gracias para decirme para decirme aquí en el barco de Acualectra tiene rey para cobrar cliente según mi, no Aníbal corríjame si me traves el rey con el cliente me se bien paga me se está blobando así así también nosotras en reunión de parlamento Acualectra me se concentra arriba inyección de capital que es una inversión para el equipo más eficiente porque también escapacen en el costo de combustible entonces tengo que concentrar de dos arriba y esa entrada entonces hay una manera para esa entrada pone más gente para cobrar gente no anda bien para pagar bueno que cobran ¿cómo? ah, vos estás maltratando para no pagar tengo un paso de castigo en la Corsau es algo general el señor que iba servicio en la Corsau no está bueno bueno no está bien ese es un punto echt hobby importante que nos hicimos atender porque es increíble es más un maltrato vos estás llamando gente arrogante etc no es un hobby pero el derecho a un servicio de impuesto pero me no había últimamente sí la derecha a mi vida en la Cranche también ha comenzado a atender basta que me está contento que parte me va y saca pasaporte etc me mira como pero no puede generalizar no, no, no me está bien pero en general es el control y el servicio que nos donan pero es algo más tanto nos está papiando en la Cranche y está más atender con la Cranche seguro que me tiene un punto sí parte otra que la visita de servicio en la loquera a menos que hay dos departamentos de las compañías funcionan y otra menos aquí de la Cranche 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 que pero nuestra de la Cranche es parte de la Cranche aquí de la Cranche 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 camina debidamente también cualquier que no tiene acuerdo de la Cranche camina debidamente tiene consenso tiene consenso entre partido y pensamiento con establecer y mantener relación constructivo y un diálogo abrir con el reino en beneficio mutuo a base de igualdad y conforme estatut está aquí está encerrado con este atendente con el leino de consenso diligente y con firmeza para tener verdaderamente igualdad del reino y espacio para cada país donar contenido real en su autonomía conforme deseo de su pueblo nos tiene llamada llamada buena noche llamada buena noche si aló si solo me cambio texto pico a trope no toca UTS me quiero investigar quien está dono de compañía paga fácil combinar dos tabo de mes sundar no me tengo problemas que cosas no si no cambió una estructura entonces las dos compañías funcionan bien de mes tres son claridad de cosas bon ok dán que si no si si vamos si para pueblo nos atrás correcto señalata cuánto costo tengo atender roma anto va yo nada parce si un gobierno de cuatro cuatro partido sostenir tu costa pueblo soberano como como no no si delantera correcto no nos no 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 tiene responsabilidad pero mi que mendi lo dico acerca si correcto si mendi continúan o más escucha el reñón ayer del parlamento entonces si no te equivocas de tur el miembro con la palabra tú está contra la ley del reino si tú rende la papia tú está contra la ley del reino como se dice un superfluo superfluo sin contenido sin contenido diplomático ni si la ley de la ley de la ley la ley de la ley de la mus arcaba con espacos que la comis da la parte gubernamental está en la parte de control, etc. financiero que tengo en el caso aquí voy a botar que es protección en el caso que no se mira es ley de supervisión financiero está a protegerse de un sentido que el desfalco está mucho grande que viene con nosotros la cosa más importante que preparamos un bombón que la bombón explica después de aníbal con esa que respaldar para nosotros que está bien que está bien que está bien sabiendo oyente correcto Pero lo que me siento es que se me sintió en la política, se me trató de hablar sobre la ley del reino. Me sentí que se me estaba en la política, me iba a bailar en Holanda. Pero si me decía, en el momento en que no estaba haciendo trabajo, se me gritaba, no, 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 no. Román, ahora Holanda viene aquí, que pone un aljame en una madre que le dice, no tiene poder para poner en cualquier momento entonces nuestro hermano con nosotros que te coifed en vista tú te has de boca grande grita, no, Holanda, Kiko no, no puede decir nada la ley, la ley, brother entonces ahora, si no está haciendo eso si no está haciendo eso, si no pones un alfame en las tres para decir, no puede decir nada tampoco, entonces nosotros no tenemos poder para llegar, nosotros tenemos poder para pensar en no nosotros podemos rebelde, nosotros podemos subir y nosotros podemos hacer algo por lo que se entiende por lo que se puede hacer poner un camarada de presupuesto poner cosas en la orden entonces voy a presentar si no entiendes eso no hasta nuestras cosas así aquí hasta nuestras nuestras cosas así aquí ese es el resultado de mala gobernación entonces de casa que voy a botar arriba y también si no se va por aquí de respeto mucho botar papia arriba a nivel gubernamental con un tínquentico a botar más conmigo etc entonces de mes para obtener el respeto un mes de tiempo conmigo menos orden hay reunión de ayer está para tapar así política para poner pueblo soberano de un spot tanto para eso no no tiene información quiere eso no que está exactamente aquí pueblo soberano contra la guerrilla de reino quieta correcto usted llamara llamara buonoche buonoche quiero decir lo siguiente me está un pensionado rex amtenar es decir no amtenar de calque isla pero de reino es decir que sirma traja más de 30 años de una estructura holandés europeo un holandés está respetado ahora voy a poner para para y vestir que tiene lo cual lo que hace está bonita pero no estoy de acuerdo con eso y motivo no hace entonces voy a decir que es es correcto correcto el momento que no tiene razón vestida está estando al tribo correcto entonces usted 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 está haciendo ahora aquí no está solo para nosotros decir ex 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 exactamente correcto 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 cada uno de nosotros es confianza entonces asombra nuestra raza y algo con ellos entonces es 6, no 5 y 6 nuestra raza y es 6 nuestra paz delante entonces siempre nuestra bien es buena dirección nuestra creencia es lo que el pueblo está pediendo de nosotros correcto tremendo buen análisis correcto eso es chora es chora es chora cada vez nuestro ministro y presidente nuestro parlamentario y la gobernación que está estipulada y acuerdo acuerdo falta de ¿cuál te dice de acuerdo de gobernación? sí tres puntos sí paz, tranquilidad y prosperidad me quiero bien de un beck cuando me está pensando más chaleo me va a ver y es otra cosa para mí sabes eso es lo que es importante hay gente que es palabra que él me dice nuestra elevada es grande hay gente no puede placer entonces nosotros tenemos que conversar con nosotros que informar nuestra comunidad es palabra nuestra elevada significa que nosotros que de shake bon suficientemente vos comprender tu cosa vos miras ahora como nosotros atendemos con la otra gente atendiendo a pavo como de caso de que manera nos finanzas en la hora no tiene poder de la mano tiene tools correcto entonces en la historia nos mira mensura con cada cosa que tenemos de supervisión que vienen a veces tenemos de permitir otra identidad CFT para no vergonza y es ruminación y está grande con a oco nos ponemos en orden para no no nada bisa nos a otra bisa nos no nos mes es pero nos cosas para nos comunidades para tranquilidad y paz y prosperidad con todo bien para nosotros correcto bueno bien Lucho me quiero un poco más profundo de para que conozco con el consenso de la ley de consenso Lucho Aníbal para a mí es un resultado de con nos meses a atender con los meses del pasado nos falta de control nos falta de seriedad de gobernación nos falta de atendimiento con los asuntos financieros y que pasa con cualquier país debe no me surpas su GDP y llega un camino de algo para seguir gobernando Cierta recomendación para los parte financiera, fuera de parte estatal, pero no atiende nada al país. Entonces, nosotros vamos a pegar, nosotros vamos a pegar la placa y leer el consenso. Ahora, el proceso aquí comenzó, en el tiempo pasado, en el domingo 2005, en arriba. A PCI, un saludo para el Cadá. Cadá el Elso, la Bisa, en su desertación, en la sala aquí, y no está mirando ninguna gente que debatía, tocando el leino del consenso más tarde con él. Entonces, esta bata era un corazón fuerte, autónomo, antes, con agua, aquí está, no te llamaba, a sobra, tres abogados. Entonces, esta bata es la siguiente, tengo ahora que hay 10 pueblos soberanos, entonces, nosotros vamos a informar al pueblo, tocando el leino, antes de que comienza a fin, en el 2005, con el referéndum, en el 2006, el partido, no es el partido, no es el partido, pero tal y tal, tal cosa. En teoría, el grupo crece, en el 2007, la elección, para ganar, para seguir con el trayectoria, en el 2009, justamente, cinco años pasado, está en el mes, ¿no? En el mes, está en el referéndum, en el 2009, cinco años pasado, entonces, antes de que la oposición, la lupidad, el consenso se resuelve aquí, con la estructura estatal, que es la división del pueblo aquí, la familia de aquí, es el partido, es el partido, la parte de dos, mitad, mitad, entonces, nosotros vamos a lamentar, como esta crece, como esta crece, back, y herida, exactamente, no está presente, en el nombre, ahora, después de la elección, de 2012, de 2012, octubre, donde el partido, seguro, nuestro líder, mira, y retene, con nuestro país, está pasando, otro que era, mira, ministro, presidente, ahí, no está pensando, iba a bolo, pero nuestro líder, está batizando, y retene, con nuestro país, encontrarnos, más con él, pero, para atender, con el reto, no hay, no aporta, un pueblo, dividirse, entonces, está pensando, donde el razón, no está comprando, así, con la palabra, paz, tranquilidad, y prosperidad, como, el título, de acuerdo, de gobernación, pero, si nos va, de acuerdo, de gobernación, lo que está contenido, pueblo soberano, no cambia, ni un stop, ni un stop, correcto, no se sigue, entonces, dice, para estar, con ti, que, vos ha, lucho, hasta, nation building, está aquí, página 6, que, dice, un saludo, y, scupe, no, que, nation building, está de acuerdo, de gobernación, que, me, dice, aquí, está arriba, en nuestro website, si, tú, rendes a nuestro website, bájele, partiele, con, 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 aquí, díganos, pero, me, aquí, no, no, de acuerdo, de consenso, está, PCI, ahora, aquí, bájele, paz, tranquilidad, prosperidad, minister, presidente, el gobierno, está, ganando, el proceso, para eliminar, el ley, no, solo, voy a hacer dos cosas, voy a hacer, mi, la, Hola, holanda. Mi sa... Dalo el amalaxar en un maqueta. Mi saíten aquí, mi no que cosa hay más. Bien, bo. Of, como voy a ver aquí, me también muestra que yo soy pura, yo soy ting, yo soy ta. Chiaré, yo soy básico, que no hay orden en nuestro lugar, no hay prosperidad, ni control, para si no no puede dar la placa. Entonces, yo soy aquí, y para, y luego que acaba, y también se informa. Tu sortes de grupo, también entira, tu sortes de cosas, y también entira. Si, cuando no, no hay fuerza de existencia, más la paz, supíc, que no se dice, no se le va. Mi tajan, bosan, ruman, que no hay buena, bo. Nos no tiene tiempo más, para que la gobernación, no tiene tiempo, para que no hay más. Correcto, ahora que hay una solución Entonces, me quiero decir Basta, hay miedo que nos acompañe Nuestro ministro presidente Pasa, esta atende Mira, reparar, ahora que hay una reunión Esta caba de reunión Nos ha pasado llamado Buenas noches Buenas noches, en el estudio Les voy a oyentes Basta, aquí me tiene más vergüenza Si me gusta MSK Que me gusta pedir reunión Si, correcto A su abogado Cuando te sigo y no Por la bisquena Que tende Que también se puede Hacer un poco a otro Para que hay una temporada Para que hay una relación Para la ayuda Para que hay una relación Para que hay unaución Por favor Gracias Si aquí está el problema En el momento aquí Que nos acompañe Para que hay una ley De consenso Exactamente. Avionso, chat. Gracias, senhora. Correcto. O primeiro-ministro Scott vai tomar, junto com o ministro de Finanças, o senhor Yamaludin, vai tomar anuais em Binkuné. Agora, eleição em outubro. A forma do governo, dezembro de 2012. Agora, figuramos que vai em Holanda, sabendo que vai dar dívida de anuais em, que me indicou, bom, não é assim, vai suer, babá, se um poche dervan, não é? Com que cara vai em Holanda? Tendo que, ahm... Quanto rato? Agora, boyu, assim, mala muito na escola. Com que cara vai em Holanda? E, eu, 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 vou dizer, como é que não é a escola aqui? Não. Não é assim que eu conheço a escola. Não. Eu, 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 não tenho muito mais cauteloso, pois eu, 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 eu... E, eu, 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 eu... E, eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Cámara presupuestaria para la Ocina trabajó. Entonces, ¿qué es lo que te indica? Lo que nos gusta, ¿qué es lo que nos gusta? Si, si, nada es lo que nos gusta. ¿Qué es lo que nos gusta? Correcto. Lo que es la moral. Si, si, Marta no todos gastan la traducción. ¿Qué es lo que nos gusta? Pero, ¿qué es lo que nos gusta? Entonces, Kiko Entonces, si nos guste Of no Nos está en un reino Nos líderes a pedir Diez dos E no arranyele Este taco nos está en un reino Reciba un estatuto Entonces Nos tiene que cumplir con él O que va a o de ley Tiene morale que oramos Nos acorda Sorry, Lucho Diz para bingasaki Para complementar Ahora Holanda Abisa Primeiro ministro Scott Independencia va a buscar Para que corresponda De un baño Y aquí como que Porque independencia Si of no De ser mi me será Puntre De reunión Bota Puntra Me comenta O que Elé de consenso Me será Puntra Porque independencia Si of no Que se golea Para el baño Y ahora Tengo que Si of no De ser mi me dirija El nombre De ser mi ente Si, correcto Entendemos Exacto E mesmo Partido Como se dice Parlamentario De ser mi me Pero Pero Que se dice 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 E otro También Elé de seguro Básico Que me será Passa Para escapar E Netamente Pensionado En todo mes En Arabia En todo Está manifestando En la mesa Instruida Para manifestar En la mesa Votar Para eléi Elé de Alvei Alvei Correga Sorry Mestre Passa Para escapar E mesmo A pensionada Donar Mestre Para gritar Si Medida Tempo de reforma A oa Que também Grita Para a nossa Comunidade Comprender Como Funcionar Nos Tinko Para Pensionar Como San Passa Logo Que Nos Ta Sita Bah E Dremple De Política Que Que Mentre Se Na Conhecimento Mira E Mof Nang Nang Tase E Ora Tinha Conhecimento Plame Bo Es Sino Nang No Sino Sino Nang Berto Como Sabo Lucho Nos Pueblas Sabib Tene Lucho Nos Tinha Peticion Para Mostrar Emocion Nos Tinha Buscar Emocion Nos Porta Nos Documento Isso Nang Isso Nang Oposição A Bincone Nang Tinha Acuerdo De Goberna Caba E Nos Saco Rop Yende Nota Escucha Reunião De Parlamento Caminda Próximo Ministro Explica Co Dos Medios Tinha Conferência De Reino Caminda Despois Mestr Escribi Un Postleit Un Relato Anto Dinha Relato E Nota Aparece Consenso Reis Suet Esse Relato Está Na Holandés Nota Tinha Consenso Reis Suet Que Mende E No Atender E Lei Consenso Tempo Etapa Da Prime Ministro Agora Aqui Nos Prime Ministros E Var Acha E Deng E Reunion De Conferência De Reino Na April Na Aruba E Si A Logra Pone E Denan Co Pa Atender E E E E Consenso Reis Vet Pa Sombra Lei Da Bisa Co Deng Cinco En E E E Val Do E E E E Una Bez Boutin Por Lo Menos Bo Parti De Supervisión Financiero Bo Mes Lei E Cámara Presupostaria Está Funcionando Como Mes Controle Certo De Consenso Aqui Aníbal Não Existir Cámara Dor Boutin Holanda A Cria Bess Anto Na Holanda Tu Cosme Se Vai Via Lei Antes Tinha Sam Warkens Riechling Acuerdo De Com Otro Isla E Tabata Assine Cába Pero Dor Boutin Hulanda Cria Un Open Bar Lejam Otro Anto Names Cera Ancred De Lei Anto Dor C E Constanze Rek Sveg Nan Por E Ministerio Público De Rats Sanshaving Rek Sveg Polizie Tinha Acuerdo Cába Pero Ancred De Lei E Se Noting Noting Un Pak Kiko Na Nota Funciona Do Come Né Anto Si Nos Mese Tienen Acuenta Pasó Una Vez Nos Mostra Holanda Con Nos Més Por Nos Haciendo Nuestra Serio Beisa Ante E Nos Evitada Dijaña E Leinan De Consenso Aqui Impone Nó Nuestro primer ministro está muy bien, muy bien. Y aquí está así, entonces y nosotros tenemos que ir a la carta abri para mirar un poco muy bien, muy bien. Correcto. Entonces, aquí está con Aníbal, un buen punto para tres de adelante. Lo que es complicado es que nos haces, no es lo que nos lidera está en la grita, 20 de adelante. No. Nos lidera así, nos vamos a hacer un chambón, nos vamos a pegar de tiempo. Nos lidera, nos vamos a hacer un chambón, nos vamos a hacer un chambón, que nos vamos a pegar de 13 meses, un chambón de adelante, hasta que nos hicimos ayer, el señor Scott, que nos hicimos a grabación de Helmi Wills. Pero no nos vamos a decir, si la grabación, nos vamos a enterar en el estilo de Wills. Correcto. Te lo vamos a enterar en el estilo de Wills. Correcto. Pero no nos vamos a decir, Román, nos vamos a decir, si esto es papia, piedal o papia. Exacto. O piedal o papia. Exactamente. De manera que te dice, entonces, el asunto del Banco Central, viniendo de vuelta, el asunto del Banco Central, no está un rechazo. No hay gente que le, den el paquete de rechazo. Que me dice, una vez, no está pasando, el año de consenso es cinco, no hay que nos atender, el Banco Central también, en el 10-10-10. Eso pasa. Entonces, me explica, tienen el programa aquí también, con el Banco Central, no se. el Banco Central, no se. Va a ser arriba, un acuerdo bilateral, con San Martín. Entonces, ese, ahora nos vamos a preguntar, si, de cómo Holanda está promete, Holanda, papia, ¿qué qué qué? Sí. Holanda está papia, todo día, tocante nos con él. Cuando vea, nos metes, el pueblo soberano, está saliendo, viso a Holanda, mete como mes, con él. Mete como mes, debe, no mete con él. Algo, a MFK, ahí es que salí, expresa públicamente, del corante, del programa de radio, contra Holanda. ¿Puedo saberlo? ¿no? Correcto, sí. ¿Puedo saberlo? Sí, Sí, está enseñando, está informacionando, y esto, manera de que nos, plama, informacionando, para que nos, está donando, informacionando. Si vos, 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 me quiero repetir, el número de teléfono, 888-2970, 888-2970. ¿Qué me di? Esa es la reunión, que estaba teniendo, ayer, Aníbal, que me di, con Sánchez, no está contra, pero, no está, va a quitar, de una forma, responsable, de una forma, que, nuestra, muestra, respeto, pues, que respeto, no tiene, pago, ahora, va a ir a Holanda, antes, vamos a ver, vamos a ver, ahora, tabo, aduna, e, ley de supervisión, financiera, vida, vida, sí, correcto, correcto, tabo, una vida, ahora, va a estar, a la gente, pero, me di, como, tiene, de lupidad, cosa, tiene, de lupidad, tiene, tasa, bisa, que, y, cinco meses yo sé. Sí. Cinco meses yo sé. ¿Cómo es? Un, dos años, ¿no? No, 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 no. ¿No se llamará? Ok. Así es. Así es. Que me di. Así es. Y la reunión fue ayer. Y nuestra vez busca emoción. Ahora no. Ahora es su sistema. Nuestra Waxi nos proponele de arriba a nuestro website. Un moción con básicamente superflujo que no tiene ningún valor, no tiene nada nuevo, tanto no tiene valor agregado. Que me di. Tiene diferente nificación para superflujo. Que me di. Aceita y parte. No se llamará. Llamará. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Sí, buenas noches. ¿Papé no más? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. permanentemente. Ya, pues. Por ejemplo, de morir un día, caminando con su papel y me mostrando que Kiko lo logró y me costó sentar en otro. De vez en la noche, no se que te escucha, ¿no? La poesía directa no se escucha. Pero hay una sintonía más grande y explica más o menos lo que está pasando. Entonces, a mitad, yo no tenía falta. Ya está mucho tiki. Que me fue superando mucho tiki en la televisión. Camina bien en el prime time, ¿no? Que me gusta más caro, ¿no? En el prime time, ¿no? Pero no es así, porque es publicidad. No la hay que den caso. No estoy hablando de otra persona que escucha, ¿no? Pero más gente me escucha. Y es que está ganando bueno. Solamente la mitad, ¿no? Porque la publicidad es más grande, ¿no? Entonces, aquí vos también se piensas. Sí. Buen día. Nosotros estamos en el fondo con el formato. Entonces, me gustaría que nos vaya todos los días, ¿no? En el primer año. En el primer año, ¿no? En el primer año es más caro. Sí, de caro, de caro. Me gustaría decir, ¿no? Buen día. Me gustaría dar una oportunidad para explicar otra manera. Debería seguir con invitación, ¿no? Sí, sí. Debería seguir con invitación, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. No hay invitación más allá de la persona. Sí. No hay invitación más allá de la persona. No hay invitación más allá del 4700. Sí, sí, sí. Tengo un escenario de política ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Lo tengo? Tengo algo de política ahí, ¿no? Sí. Tengo que tener que comprender con el pueblo soberano a ganar elección. Sí, sí. Un saludo para que te diga eso. Ahora por ganar elección, a votar toma el mandato. Correcto. Así, ¿no? No? ¿No? pero yo te siento que me dicen, me piensas así, y no tengo un paso ya, me piensas que me dicen, me dicen que es más claro que el primer ministro te ganan mucho más chance, por ejemplo, la que nos dice en cadena va a una media hora en cadena, todo el camino me he escuchado, el primer ministro prensa que tú quieras votar, te sentes un punto de la camina y el primer ministro ay en información ok gracias, veremos si, correcto al estilo Venezuela, con el que me dicen que... alo, presidente en cadena, en cadena, tú, el canal, tú, la radio, un línea, tú te atende, el mensaje que tengo Dr. Hay un 3 Buenas tardes. Gracias. Nos ha saboreado el bolo de Marvillín. Nos ha comportado el bolo de Marvillín. Nos ha comportado el bolo de Marvillín. Tenemos que andar con el bolo de Marvillín. Sí, la va... La va buena. Tiene un break de Parlamento. Tres horas para cinco horas. La va buena. Sí. Señor, hoy es 16 de mayo. Sabía, ¿no? Sexta feira, ¿no? Señor, sexta feira. Nos ha comportado el bolo de Marvillín. Señor, Aquiles Janssen. Hombre, un pa' bien, nabo. Un pa' bien, nabo. Hombre, un pa' bien, nabo. Ainda de un cabo. Ainda falta dos horas más. Nos ha comportado el bolo de Marvillín. Señor, Setni Paulina. Un pa' bien, nabo. Hombre, 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 un pa' bien, nabo. Un pa' bien, nabo. Un pa' bien, nabo. Un pa' bien, nabo. Hombre, un pa' bien, nabo. Maicle, un pa' bien, nabo. Un pa' bien, nabo. Hombre, hay un pa' bien, nabo. va bien oye Oscar bendición, salud de parte de nuestro tour soberano espero que lo pasen un buen día en compañía de mi familia gracias Aníbal de nuestro tour soberano va bien mañana sabrá también Bolo está siempre bien que me dice no bien escuchar no bien escuchar Bolo solo ¿sabrá? ah, ese no, no sabrá no sabrá, no sabrá no sabrá, no sabrá no sabrá, no sabrá entonces, ven con nosotros oyentes si, si, correcto si, ahora tú no soberano en arriba ya sabrá de soberano de un soberano entonces ¿no es por menos este día mañana? si, este día mañana este es el mucal si, el romano 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 entonces, mañana te dice el romano y después si nos limpia nos da una información adecuada ahora, si esta buena persona también cuando nos da más allá de política también pasa bien nos da si, el romano correcto no tiene miedo no tiene miedo no tiene miedo no tiene miedo exacto pasa mañana pasa un rato para no si, el romano de política seguro, seguro Aníbal gracias por buen aporte en nuestra vallera y buena última palabra nos espera que el mensaje lo llegue la secretaria soberana soberana la turquía no dobla un rato para sombrar nuestro partido nos líderes pero su legado es el legado que sigue nos sigue para el pueblo que camina con prosperidad paz y tranquilidad correcto así no me sonan un feliz anoche buen weekend te mañana con Dios que y Sair take it away complaciendo peticiones sonan canta nos pais nos pais esta bonita nos pais esta poderoso mi que canta mi pais mi que canta mi pais mi su playa nampunita por disquine guatamula de doblas que ne van canón la mi canta mi pais y una cuesta la mi canta la mi canta mi pais a mi tumba Mi Adds me que canta mi pais mi cadáver cu mi tumba Me encanta mi país Y su suela que es baranca Fauriceiro de Cristóbal De Maceu, Cuseri, Guama La mi canta mi país Con mi himno y mi bandera Un canción pa' mi país Mi cadáver con mi tumba Mi da canta mi país Mi cadáver con mi tumba ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!